¡Hola, futuros compañeros del Val Jalavín Bridos! Un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris, con... Sí, señor, estamos con la Dama del Lago Volumen 2 de Andrés Sapkowski Y estábamos después de que hubiera un pequeño salto temporal Bueno, espacio temporal, algo raro Que llegaron a una ciudad de enanos, o a un pueblo de enanos No sé, no me acuerdo bien, pero recuerdo de que estaban con enanos Y vamos a empezar, puesto que tengo ganas de oír, bueno, de leer la historia que queda Que por cierto, ya quedan 60 páginas Y así que quedarán 6 capítulos como máximo Bueno, máximo, 6 o 7, vale Es que me... no, puede que incluso 8 Es que yo leo según creo No sé, esto va así Vale, voy a empezar y voy a dejar de hacer gilipolleces El barrio de los Olmos estaba situado en la orilla del lago En una encenda donde crecían los alisos Los auce llorones Y naturalmente... los olmos Aquí todo estaba mucho más callado y tranquilo Nadie compraba nada Y nadie quería vender nada Desde el lago soplaba una brisa que resultaba especialmente agradable Para quien había escapado del hedor sofocante y lleno de moscas de la ciudadela No tardaron en encontrar la taberna de Virsing El primero que vieron por la calle se la indicó sin vacilación Sentados en las escaleras del soportal, donde crecían el guisante trepador y el escaramujo Bajo un techo cubierto de musgo verdoso y de nidos de engolondrina Había dos barbudos enanos Trasegando cerveza de unas jarras que apoyaba en la barriga ¡Geral, Jaskier! Dijo uno de los enanos y eructó ruidosamente ¡Si os habéis hecho esperar, granujas! Y era albajo del caballo ¡Salud! Dio alpencigrí Me alegro de verte, Zoltán Chivay Tío, ¿por qué el apellido? Eran los únicos clientes en el establecimiento Que olía interesantemente a asado A ajo A hierbas Y algo más Algo indefinible, pero muy agradable Estaban sentados en torno a una pesada mesa con vistas al lago El cual, a través de los cristales ligeramente tintados con sus bastidores de plomo Daba una sensación misteriosa, mágica y romántica ¿Dónde está Ciri? Preguntó si preámbulos Jarpencigrín Espero que no No, le interrumpió rápidamente Geral Está de camino Pronto la veréis Bueno, barbudos ¿Qué os contáis? ¿Qué te había dicho? Dijo Jarpen, sarcástico ¿Qué te había dicho, Zoltán? Aquí le tienes De vuelta de fin del mundo Donde, si hay que fiarse de las habladurías Se ha bañado en sangre Ha matado dragones Y ha derribado imperios Y nos pregunta a nosotros que qué nos contamos El mismo brujo de siempre ¿Qué es eso que huele tan bien? Terció Jaskier, husmeando La comida Dijo Jarpencigrín Carne ¿No nos pregunta Jaskier? ¿De dónde ha salido esa carne? No os lo pregunto Porque ya me sé el chiste No seas cerdo ¿De dónde ha salido esa carne? ¡Ha venido solo arrastrándose! Y ahora Ya en serio Jarpen se jugó las lágrimas Aunque el chiste A decir verdad Era muy viejo No he entendido muy bien Lo de Ha venido solo arrastrándose No la entiendo Ah ¿De dónde viene? ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué malo! ¡Hostia! ¡Qué mierda de chiste! ¡Joder! En lo referente a los alimentos Estamos en una situación crítica Como siempre Después de una guerra La carne ni se ve Ni tan siquiera las aves de corral El pescado también escasea Tampoco hay apenas harina Ni patatas Ni legumbres Claro En época de guerra Queman campos y eso Las granjas han sido incendiadas Efectivamente Los depósitos saqueados Los estanques vaciados Los campos están sin cultivar La producción está estancada Añadió Zoltan No hay transportes Lo único que funciona Es la usura y el trueque ¿Habéis visto el bazar? Al lado de los indigentes Que venden y cambian Los últimos restos de sus bienes Los exfoculadores Amasan verdaderas fortunas Como a todo eso Se le añada una mala cosecha En invierno la gente Empezará a morir de hambre Tan mal va Esta la cosa Si habéis venido desde el sur Tenéis que haber atravesado Aldeas y poblados Haz memoria Y deme ¿En cuántos de esos sitios Oíste ladrar a los perros? Su puta madre Yaskier se dio una palma de la frente ¡Lo sabía! Ya te dije, Gerald Que allí abajo Algo que no era normal Que allí faltaba algo ¡Ja! Ahora caigo en la cuenta No se oía a los perros Como que los había Como que los había por ni... Ah Como que no lo sabía Por ninguna parte Se cayó de repente Miró hacia la cocina ¡Ay! No Tío, no Se cayó de repente Miró hacia la cocina De donde venía aquel olorcillo A ajo y a hierbas Y el terror se asomó por sus ojos ¡No temas! Refunfuñó Yarpen Nuestra carne no es de esas Que ladran, maúllan O imploran piedad Nuestra carne no tiene nada que ver Es digna de reyes ¡Confiesa, nano! Cuando recibimos vuestra carta Y quedó claro Que no... Que nos veríamos aquí En Rivia Estuvimos pensando Zoltan y yo En cómo os podríamos agasajar Le estuvimos dando vueltas Y más vueltas Hasta que de tanto darle vueltas Nos entraron ganas de mear ¿What? Entonces nos acercamos A una alisea Y que ahí A la orilla del lago Y vemos que aquello Estaba plagado De caracoles Así que cogimos un saco Y lo llevamos hasta arriba De esos preciosos moluscos ¡Muchos se nos escaparon! Dijo Zoltan Chihuahua Asintiendo con la cabeza Habíamos bebido una miaja Y esos bichos Corran como el demonio Los dos enanos Volvieron a partirse de risa Con aquel otro chiste Viejo Joder Es que vaya mierda Virsín Jarpen señaló Al tabernero Que se afanaba Junto a los fogones Prepara muy bien Los caracoles Y tenéis que saber Que eso requiere Mucha paciencia Es un chef Muy renombrado Antes de quedarse Viudo Estuvo llevando Con su mujer Un mesón En Maribor Y cocinaba tan bien Que hasta el propio rey Conducía allí A sus invitados Y ahora va a ver Digo yo Pero antes Asintió Zoltan Hay que probar Un corégono Recién ahumado Pescado con pincho En las profundidades Del lago Acompañado De un matarratas Pescado En las profundidades De la bodega Y a contar Señores A contar Les recuerdo Ya ensaciado A contar Espacio temporal Joder Me estoy jodiendo La voz por hacerla De los putos enanos El corégono Caliente y fogoso Olía a humo De picón de aliso La vodka Estaba tan fría Que dolía Las muelas El primero El primero en contar El primero en contar Fue Jaskier Con su estilo florido Fluido Y colorista Inspirado Engalando el relato Con ornamentos Tan brillantes Y fantasiosos Que casi conseguía Disimular el disparate Y el embuste Después contó El brujo Contó la pura verdad Y hablaba Con tanta sequedad Aridez Y monotonía Que Jaskier No se podía aguantar Y metía Baza cada dos por tres Lo que le valió Más De una reprimenda De los enanos Y finalmente El relato Se acabó Y se hizo Un largo silencio Por la arquera Milba Zoltán Chivay Se aclaró la voz Y levantó su jarra Por el Nicardiano Por Regis El herborista Que en su choza Agasajaba A los viajeros Con orujo De mandrágora Y por esa angulén A la que no conocí Que la tierra Les sea leve A todos ellos Que allá En el otro mundo Tenga en abundancia De todo aquello De lo que anduvieron Escasos en este Y que sus nombres Vivan largamente En canciones Y relatos ¡Bebamos! ¡Bebamos! Repitieron Jaskier y Yarpensigrín Con la voz apagada ¡Bebamos! Pensó el brujo Otro salto temporal Virsin Un hombretón Entrecano Pálido Y flaco Como un palo Auténtica negación Del estereotipo De mesonero Y maestro De los arcanos culinarios Depositó sobre la mesa Un cestillo De pan blanco Y oloroso De pan blanco Y oloroso Y a continuación Una fuente De maderán Donde Sobre una cama De hojas De rábano silvestre Chispotorreaban Los caracoles Rociando con un mojete De ajo y aceite Jaskier Jaskier Yeral Y los enanos Zamparon con ganas La comida estaba exquisita Amén De resultar Excepcionalmente Entretenida Dada la necesidad De hacer malabarismos Con aquellas pintorescas Horquillas Y pinzas Comieron Hicieron ruido Mojaron pan En la salsa Juraron Y perjuraron Cada vez Que un caracol Se les escapaba De las pinzas Los gatitos Se lo pasaron En grande Haciendo rodar Y persiguiendo Por el suelo Las conchas vacías El olor se venía De la cocina Indicada de Bersin Estaba preparando Otra ración Y Alpencigreen Desganado Hizo un gesto De rechazo Pero eran consciente De que el brujo No iba a dar su brazo A torcer Supongo que estaba hablando No sé Creo que es Yo diría que es Geral Pero bueno Por lo que a mí Por lo que a mí Respeta Dijo Rechupeteando una concha Básicamente no hay novedades A ratos combatiendo A ratos gobernando Porque me han elegido Ah Vale Está hablando uno de los enanos Por lo que a mí Respeta Dijo Rechupeteando una concha Básicamente no hay novedades A ratos combatiendo A ratos gobernando Porque me han elegido Teniente de esta rosta Voy a hacer carrera política En los demás negocios Hay mucha competencia Pero en política Un tonto se sube A cuestas de un chorizo Y va detrás de un ratero Es fácil destacar Pues yo Dijo Zoltan Chivay Gesticulando con un caracol Sujeto en las pinzas No valgo para la política Voy a montar una fragua Movido por agua y vapor En compañía de Figgis Merluso Y Munro Bruis ¿Te acuerdas brujo? De Figgis y de Bruis Uno era el El No era el enano Era el Mierda Elfo no Porque los elfos son Altísimos y todo esto ¿Mediano? Tampoco Joder No me acuerdo bien Tío Pero era algo parecido A un enano Lo que pasa Es que Recuerdo que uno de ellos Creo que era Figgis Era el que hizo La La espada de Zoltan Que es la que tiene Gerard No solo de ellos Y al Zombarda Cayó junto a Yaruga Le informó secamente Zoltan De una manera totalmente estúpida En una de las últimas escaramuzas Lástima de tipo ¡Ah! Percival Y era un gnomo Tío Lo acabo de leer ahora Lástima de tipo ¿Y Percival Schuttenbach? ¿El gnomo? Ah Ese está bien Zumpillo Se liberó del reclutamiento Alegando que No sé qué derechos Ancestrales de los gnomos Según los cuales La religión le impedía Tomar las armas Y le salió en la jugada A pesar de que Todo el mundo Sabía que el panteón Completo de los dioses Y las dioses de la Se la repan Finflaba Hijo de puta El puto no Ahora tiene una joyería En Novigrado ¿Sabes que me compró el loro? Ha convertido a Mariscal de ¡Ah! Vale Es verdad Que el Zoltan Tenía un Un loro Ha convertido a Mariscal de Campoduda En un anuncio viviente Le ha enseñado a gritar ¡Brillantes! ¡Brillantes! Y el caso es que funciona Imagínate El lomo tiene una clientela De la leche Trabajo a manos llenas Y la bolsa es a reventar No Claro Estamos hablando de Novigrado Allí atan los perros Con longanizas Joder Por eso mismo Nosotros también estamos Pensando en instalar Una fragua en Novigrado Ahí te va a embaudar De mierda la puerta Dijo Yarpen Y a tirarte piedras A la ventana Y a llamarte Nano maldito De nada te vale Que hayas sido Combatiente Que te hayas dejado La piel por ellos En ese Novigrado Que tanto te gusta No vas a ser más que una No vas a ser más que una paria ¡Saldrá adelante! Dijo a animoso Zoltán En Mahakana Hay demasiada competencia Y demasiados políticos ¡Ve vamos amigos! Por Kalef Straton Por Yar Zombarda Por Regar Dalberg Añadió Yarpen El tristeciéndose Y el almeneó la cabeza Esto supongo que estará hablando El brujo También Regan También En Mahena La vieja Dalberg Se ha quedado sola Ah diantres Ya basta Ya basta Ya basta de todo esto ¡Ve vamos! Y hay que darse prisa Con estos caracoles Porque Virsin Ya viene con otra cazuela ¡Me estoy jodiendo la garganta! Salto temporal Los enanos Con los cinturones desabrochados Escucharon la narración de Geralt Sobre el romance aristocrático de Jaskier Que acabó en el patíbulo El poeta parecía ofendido Y no hizo ningún comentario Yarpen y Zoltán se partían de risa ¡Sí, sí! Dijo por fin Yarpen Zigglin Enseñando toda la dentadura Como dice esa vieja conción Un mozo Un mozo de rompe y rasga Y face lo que a las mozas les viene en gana Algunos ejemplos eminentes De la cerveza de este dicho Se han juntado hoy En torno a esta mesa Zoltán Chivay Sin ir más lejos Cuando ha contado Que novedades había Se le ha olvidado añadir Que se casa Muy pronto En septiembre La feliz elegida se llama Eudora Brekekex Breken Rings Le rectificó rotundamente Zoltán Funciendo el entrecejo Ya empieza a estar harto De tener que corregirte La pronunciación Zoltán Pero ¿Eh? Pero si es Zoltán el que está hablando Ya empieza a estar A estar harto De tener que corregirte La pronunciación Zoltán Eres tú el que estás hablando Ten cuidadito Porque cuando me canso De algo Yo también Se da el por culo A ver Esto es un fallo De la impresión O lo que coño sea O del Un fallo es ¿Quién está hablando? Supongo que es Jarpen Zigrin El que ha dicho Que Zoltán Se va a casar Pero es que El mismo Zoltán Está rectificando A Jarpen Pero diciendo Que está harto De tener que decírselo A Vale No sé No sé Me ha pillado Muy desprevenido Eso de Vale ¿Dónde vas ¿Dónde vas a la boda? ¿Y cuándo exactamente? Terció Yaskier El conciliador Lo pregunto Porque igual Nos pasamos por ahí Sin mitas Claro está Aún no tenemos Nada decidido Ni dónde Ni cuándo Ni cómo Ni si nos Vamos a casar Siquiera Farfulló Zoltán Visiblemente confuso Jarpen se precipita Si parece De Eudora Y yo Estamos comprometidos Pero Si parece Que Eudora Y yo Estamos comprometidos Pero ¿Quién sabe Lo que va a pasar En estos tiempos Tan cabrones? Otro ejemplo Del poder absoluto De las mujeres Prosiguió Jarpen Zidrin Es Gerald De Rivia El brujo Gerald hizo Como que estaba Ataleado Con un caracol Jarpen resopló Después de encontrar De verdadero milagro A su Ciri De milagro no Que Ciri Ya lo tenía planeado Siguió diciéndole No, no Permite que se marche No le importa Que se vuelva a separar La deja otra vez sola A pesar de que Como muy bien Acabamos de oír Estos tiempos No son precisamente Los más tranquilos Y todo esto Lo hace El susodicho brujo Porque así Lo quiere una mujer El brujo Hace siempre Lo que quiere esa mujer Por todos Conocidas como Jennifer de Wengerberg Si por lo menos El brujo En cuestión Sacara algo de eso Pero no saca nada La verdad Como solía decir El rey Desmond Mirando al orinal Después de hacer Sus necesidades Esto nos abarca Con la mente Tío Que guardada Macho Supongo Geralt con una sonrisa Encantadora Levantó su jarra Que bebamos Y que cambiemos de tema Eso, eso Dijeron a dúo Yaskier y Zoltan Pero como Yaskier tiene una voz de mierda Otro salto Birxing Llevó a la mesa Una tercera Y después Una cuarta fuente De caracoles Macho A mi me parecen excesivos Sin olvidarse Por supuesto Del pan y la vodka ¿Y la vodka? ¿No es el vodka? Bueno Los comensales Ya empezaban a estar llenos Así que No era de extrañar Que los brindis Fueran cada vez Más frecuentes Tampoco era de extrañar Que cada vez Hubiera más filosofía Y cada vez Más espesa En los discursos El mal contra el que combatíamos Existía el brujo Era una manifestación De la acción del caos De sus actuaciones Encaminadas a turbar el orden De modo que Cuando el mal se extendía El orden no podía reinar Todo lo que el orden Edificaba Se venía abajo No se tenía en pie El débil resplandor De la sabiduría Y la tímida llama De la esperanza Las brasas Que aún conservaban ese calor En lugar de destellar Se apagarían Sombrendría la oscuridad Y las tinieblas Se llenarían de colmillos De garras Y de sangre Y el pensigrín Se acariciaba la barba Toda perdida de grasa Por el mojo De los caracoles Que bien hablas brujo Reconoció Pero como le dijo La joven cerro Al rey Brindang En su primera cena En su primera cita No suena mal Pero ¿Tienes alguna aplicación práctica? La razón de la existencia El brujo no sonrió Y la razón De la presencia De los brujos Se han visto Socavadas Pues la lucha Entre el bien y el mal Tiene lugar ahora En otro campo de batalla Y se desarrolla De un modo Completamente diferente Cuando hay una guerra No hay bien ni mal Existe un bando Y otro No Cada Cada bando Cree que su bando Es el El bueno O sea No sé El mal Ha dejado de ser caótico Ha dejado de ser Una fuerza ciega Y desenfrenada A la que debía Enfrentarse A la que debía Enfrentarse Un brujo Un mutante Tan mortífero Y tan caótico Como el propio mal Hoy en día El mal gobierna Basándose en las leyes Porque las leyes Están a su servicio Actúa en consonancia Con los tratados De paz Que se han firmado Porque Si se piensa Unos tratados Que permiten Habrá visto A los colonos Expulsados Por la fuerza Hacia el sur Supuso Zoltan Chivai Y no solo eso Añadió Yaskel Con gravedad No solo eso ¿Y qué? Y el pencigrín Se puso cómodo Entrelazó las manos Sobre la barriga Todos hemos visto algo A todos Ha habido algo En lo que nos ha sacado De nuestras casillas Todos hemos perdido Alguna vez El apetito Durante una temporada Más o menos larga O el sueño Eso pasa Ha pasado Y seguirá pasando Con la filosofía Pasa como Con estas conchas No les pidas Más sustancia Porque ya no hay más ¿Qué es lo que no te gusta Brujo? ¿Qué es lo que no te Lleva? ¿Los cambios Que experimenta el mundo? ¿El desarrollo? ¿El progreso? Tal vez Jarpen estuvo un buen rato callado Mirando al brujo Por debajo de sus pobladas cejas El progreso Dijo al fin Es como una piara de gorrinos Así es como hay que ver el progreso Así es como hay que juzgarlo Como una piara de gorrinos Que anda por el patio del cortijo El hecho de la existencia De esa piara Implica unos beneficios Que si el codillo Que si los chorizos Que si el tocino Que si las manitas Una serie de ventajas En definitiva Así que no debas Ponerme a la cara Y quejarnos De que se caga Por todas partes Todos estuvieron Un tiempo en silencio Sopesando en su corazón Y en su conciencia Toda clase de asuntos Y cuestiones importantes A ver A ver Tocan Dijo finalmente Jaskiel Nadie protesto Ay No se si me va a dar No No me va a dar Para el siguiente No No me va a dar Para el siguiente Así que Vamos a dejarlo aquí Y espero que hayáis disfrutado Muchísimo De este capítulo En el siguiente Pues seguiremos Con las charlas Que tienen los enanos El brujo Y el poeta Vale Parece un chiste Y todo Y nada Muchas gracias por esto Dadle a si os ha gustado Suscribiros si no estáis Para que Youtube Os avise que dejéis Suba vídeo Links en la descripción No Links en la descripción No Porque no hay ninguno Recuerda que sonre es gratis Así que aprovechadle Y un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós